Marcelito, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué gusto conversar contigo. Profe, ¿cómo estás? Buenas noches, el gusto es mío. Le mando un abrazo grande. Este, yo siempre cuento que te tuve muy poco tiempo, porque te quisiste ir de ese equipo esa vez. Le está pasando factura, profe. No, no, no. ¿Qué equipo era, profe? ¿Eh? ¿Qué equipo era? En el INDE. En el INDE. Claro, se fue a Cochabamba, pero que lo cuente él si quiere después por qué se fue. Yo la dejo ahí. Yo me alegro mucho, yo me alegro mucho de que te esté yendo como te está yendo, pero todo el mundo te dice loco, y yo digo que para que te vaya así, los locos no comen vidrio, ¿no? Porque vos primero armaste una estructura defensiva, ¿sí? Pusiste dos marcadores centrales que todo lo que pasa por al lado, todo lo que se mueve, lo barren, ¿viste? Tenés dos laterales de muy buen nivel, tenés volantes de equilibrio, que inclusive a uno de ellos lo resucitaste, porque ya pensábamos de que hasta ahí llegaba futbolísticamente, sin embargo con vos estás rindiendo. ¿Habla de Bejarano? Claro, claro, Bejarano ya decíamos, no, Bejarano ahí nomás, lo hiciste, lo resucitaste. Entonces ese es un gran mérito del que está al frente de un equipo, ¿no? Y todas esas cosas creo que influyen para el crecimiento, para que vos como técnico te vayas dando cuenta cuál es la forma de generar un incentivo hacia el futbolista. Y todo eso después se percibe dentro del terreno de juego. A mí me causa una gran alegría que estés donde estás, y creo que fundamentalmente, porque tu plantel no es un plantel largo, ¿sí? Sino que es un plantel corto y que tenés que hacer a veces malabares para rearmar. Profe, gracias. Estoy esperando el día, creo que hombre que no llora, no sé, pero estoy esperando el día para desahogarme, porque creo que hay ganas a veces, amagué también a veces a irme, porque a veces me sentía que nadie reconocía nada de lo que hacíamos. Fuimos muy criticados al principio de año, como usted decía, por traer a jugadores grandes, pero de cual yo tenía una confianza. Y la verdad, uno de este fútbol puede pasar algo, perdía tres partidos, me rajaban, y listo, no pasaba nada, pero bueno, gracias a Dios pudimos convencer a los chicos. Se lo dije siempre, día a día, se lo digo, está Gustavo ahí, que uno hasta el día que esté pisando en una cancha de pastos va a aprender algo de fútbol. Entonces yo le pedía que me crean, que confíen en el trabajo, porque uno se preparaba, leía, estudiaba, para poder tener argumentos de trabajo. Entonces yo creo que hemos recuperado, y a mí me pone muy contento que usted, profe, lo reconozca, que usted es alguien que sabe de lo que dice, de lo que habla, porque ha estado ahí dentro, entonces lo vivió. Y a mí me orgullese que usted me lo pueda decir. Entonces yo creo que lo hemos hecho bien, hemos tratado de hacer las cosas de la mejor manera, recuperar jugadores, ponerlo bien. Y como le decía, no había confiado mucha gente, y hoy estamos ahí, y bueno, es fútbol, y nos pone muy contentos de muchos jugadores. Hasta mismo Gustavo, lo he convencido para que venga, también tenía dudas por ahí de poder venir, lo estuve en el Ecuador y lo convencí. Y le voy a decir la verdad, le dije, Gustavo, que acá vas a andar bien, vas a terminar haciendo historia, y uno puede decir de boca para afuera, pero hoy lo vemos y está entre los mejores jugadores de fútbol. Entonces son cosas que uno tenía confianza, tenía fe en lo que podía llegar a pasar. Como le digo antes, humildemente, podía haber pasado que tres partidos nos rajen, pero bueno, gracias a Dios, son uno de los pocos que ha terminado dirigiendo el torneo.